Todos somos testigos de este cuestionamiento que nos está haciendo Amnistía Internacional y otros organismos donde los cuales nos endosan los calificativos de racistas de que este es un país con prácticas xenófobas. Miren, el año pasado la Dirección General de Migración deportó a 250.000 ciudadanos haitianos. Son 250.000 posibilidades de que ocurra un problema. Son 250.000 maneras que tienen que manejarse personalizadamente cada caso. Y 250.000 aún en peso dominicano es mucho. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque yo estoy convencido que el Estado Dominicano desde el 1961 por acá no es un Estado racista. No tiene prácticas de racismo. No hay protocolo, no hay manuales, no hay guías, no hay indicaciones, no hay circularios, no hay formularios. Entonces, lo que sí hay son hechos aislados porque individualmente pueden haber individuos que se pasen. Claro que sí. Y la labor de la institucionalidad es precisamente poner freno y coto a los hechos aislados que puedan cometer individuos para encauzarlo en el plano de la institucionalidad. Yo quiero brevemente, muy breve, ver estos dos videos a continuación, estos dos cortecitos para reflexionar en torno a ello. El primero es una guagua que está aquí el fin de semana en la zona de Bávaro. Miren cómo esta camioneta, la dirección de inmigración, el agente coge una escopeta 12 y apunta a la guagua llena de haitianos para que se pare. Y la guagua está persiguiendo la camioneta, la guagua, y el chofer está apuntando con una escopeta 12 a un autobús presumiblemente lleno de ciudadanos desarmados, indocumentados, de origen haitiano. En el siguiente video, que fue el día de ayer, fue en Villameya, en Los Guaricanos. Vamos a verlo, por favor. Aquí vemos cómo están reduciendo a un inmigrante ilegal al control. El inmigrante lo tiene en el suelo entre cinco o seis personas. Pero fíjense en esto, el policía de la derecha, el policía que está en la derecha, toma su escopeta calibre 12, el que va a salir ahora, este, ahora, toma la escopeta calibre 12 y le da con la punta del cañón en el estómago al haitiano. Gracias. Con la punta del cañón. Las posibilidades de que una bala se escape, que se ocurra un accidente, que un ser humano indefenso muera, son altísimas. Pero las posibilidades de que ese tipo de prácticas se conviertan en un conflicto real, donde se aporten pruebas con sangre sobre la mesa, de que hay ciertos tratos discriminatorios y vejatorios, están ahí. Yo hago un llamado a la Dirección General de Migración, al buen amigo Venancio Alcántara, para que en la medida de lo posible, fortalezca los mecanismos de entrenamiento de los agentes de migración, para que este tipo de cosas no ocurran. Son muchos riegos, son muchas circunstancias que confluyen, pero definitivamente que con un buen entrenamiento se podría manejar, mitigar y disminuir. Así que ojo con eso a la Dirección General de Migración. ¡Gracias!